hermano puertas en el antiguo testamento el que moría a dónde iba el que moría iba a un lugar que se llama el no es el pulgatorio iba a un lugar amados hermanos llamado el seno de abraham pero al morir jesucristo en la cruz del calvario ya no vamos al seno de abraham sino que vamos directamente al paraíso a encontrarnos con el señor en la nueva jerusalén